¡Ay! ¡El pueblo nos quiere! ¡Cuatro años más! ¡Avinader! ¡Sí! Avinader, no se hagan locos, son cuatro más, y que nos hable más. Avinader, no se hagan locos, son cuatro más, y que nos hable más. Avinader, no se hagan locos, son cuatro más, y que nos hable más. Avinader, no se hagan locos, son cuatro más, y que nos hable más. Avinader, ¡Avinader! ¡Sí! Avinader, ¡Avinader! ¡Sí! Avinader, cuatro años más, que nos hable más. ¡Que nos hable más! Avinader, la gente lo quiere, que nos hable más. Por eso va a repetir. A Vinader, que no se hagan loco, que no se hable más, son cuatro años más A Vinader, todo el mundo lo quiere, que no se hable más, porque piensa en el pueblo A Vinader, que no se hagan loco, por eso es que la gente quiere cuatro años más A Vinader, que no se hagan loco, la gente pide a grito que vuelva a Vinader A Vinader, que no se hagan loco, que no se hagan loco, son cuatro años más Que no se hable más, que no se hable más, que no se hable más A Vinader, que no se hagan loco, son cuatro más ¿Y qué no se hable más? A Vinader, que no se hagan loco, son cuatro más Y que no se hable más A Binader 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 Que no se hagan loco Por eso es que la gente quiere cuatro años más A Binader Que no se hagan loco La gente pide a grito que vuelva a Binader A Binader Que no se hagan loco 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 A Binader 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 La gente lo quiere A Binader Que no se hagan loco A Binader A Binader A Binader A Binader ¡A mí nada más! ¡A mí nada más!